Miren, andamos por aquí en... Subiendo los cerros, acá en... Tratando de subirnos a lo más alto del cerro. Mira, ahí está la casa de Gerardo Ortiz. Se llama Silencio Rancho Estates. Ah, sí, verdad. Mira, nomás que llevamos al viejito a la Walmart a comprarle un guaporú. Si lo viste es que lo tengo allí. Sí, verdad. Sí, pues... No lo notan, pero vamos para abajo, pero para abajo, para abajo. Ahorita subimos y no, hombre, está bien alto aquí para arriba. No, Irán, ahorita íbamos a ir para allá, pero ahí se acabó el camino. Pero saben que las casas aquí se ven bien fregonas de allá de lejos, pero no están tan fregonas porque está medio canejo como se parquean los carros para estacionarse arriba, ¿verdad? Como que sí les sufren. Yo sentía... Así está la casa donde estamos, que de hecho yo estoy de lao, estoy acostado de lao también. Ahorita me... Mira, 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 mira. Ahorita me dormí ratito y estaba acostado de lao. Imagínense, mami, cómo entraría la venta de nosotros aquí. ¿Verdad? De lao, de lao, de lao, de lao. ¿Por qué se caía? De lao. Mira, es que las casitas se miran que están chuecas. Yo siempre he pensado estarán chuecas. Miren, andamos por la Sierra Madre. ¿Saben que allá por...? No quiero echar mentiras por Sinaloa, no sé por dónde. A lo mejor me voy a echar mentiras, pero hay un lugar que le llama la Sierra Madre, donde pasan los traileros y está en puras curvas. Aquí está la Sierra Madre, miren también, la calle. Sí, sí, es cierto. Está muy bonito aquí, la verdad. Se mira como bien tranquilo. A ver dónde... Vamos a también, Ricardo, a... Guguleo, dijo de mi amigo. Guguleo. Una panadería. Sí, vamos a la panadería. Andamos en busca de una panadería mexicana, pero... Como que aquí se mira todo muy tranquilo. No, ahorita qué pasamos. Lo bonito de aquí es que está bien limpio. Sí, como muy así, como muy tranquilo. Ah, porque sabían que íbamos a venir en todas estas calles. No, sí, es cierto. Es como muy lindo. Mira, mira el árbolescita. ¡Ah, mira! Sí, qué bonito. Bola tensión a las bolas, miren. Sí, mira, lo que me llama mucho la atención a mí es las palmas que están tan altas y tan, este... ¿A quién les gusta mucho...? Allá está aquella palma. Y está bien, pero... ¿Alguien conoce este? ¿Se llama...? ¿Cómo se llama este árbol? Bueno, a alguien le dice llorón, pero tiene otro nombre este. Ahí había uno en el rancho grandísimo. ¡Mira! Mira, la gente camina aquí como bien tranquila, como si no hubiera en México, ¿sí te fijas? Como allá en la otra, en la otra cuando estábamos en Montevallo, ¿verdad? Así andaba la gente caminando. Ah, sí, cuando estábamos allá en Montevallo. Sí, cierto. O sea, ahí estaba cerquita, ¿verdad? Pico, ¿verdad? Tampas minutos. Pues vamos a ver si encontramos la panadería y vamos a la Walmart a comprar algo para un viejito. No, vamos a ir a comprar comida. ¿Comida? No, pero si hay tanta comida en los restaurantes, mira, ¿para qué quieres comprar comida? No, pero pues es que... No, no vas a cocinar. Es que en la madrugada... Me van a comer a mí a cocinar. Sí, en la madrugada, bueno, luego le da hambre. ¿Pongo a la dirección? Pues para no andar en la tienda. No, creo que ahí más adelante, creo que aquí el carro sabe. Si no soy yo, el carro sabe. Ah, ok. Sí. Esa es la idea se llama el arco. ¿Arco? Mira, del taco. Ahí, ahí. Aquí hay restaurantes. Y luego ahí no está. Marías Mexica fue de atrás. Oye, del otro lado ya vi a mi papá y el Mexica. ¿Ya viste que la gasolina está bien cara aquí? Y ya, mi... Hijo eso, miren nada más a cómo está la gasolina aquí. A favor no se le pasa. Casi a seis dólares. Sí. No lo puedo creer, está bien. Y ya... Sí, por eso... ¿Pero en el aeropuerto qué le dijeron? ¿Qué segunda más barata? ¿Qué segunda más barata? 5.15 me dijo. ¿Está? Dijo aquí te lo llamo 5.15. Ah, oye, sí, sí ahorra bastante. ¿Sí? Sí. Efectivamente está ahorrando todo. ¿Por como 25 centavos por galón? Yo creo que más, papi. No, yo le dije nada, le dije nada, muchas gracias. Nosotros lo traemos ya. Pero pues realmente no lo vamos a entregar ya, pues que está bien retirado. Tienes que echarle ahí cerquita. Ah, no, sí, yo la otra vez lo llené, la otra vez el año pasado yo lo llené, y así llegamos lleno. Mira, yo no sé si es por aquí la calle, creo que es hasta la calle, creo, o no es. No, no me pregunto manejando, no, sí, es ruta 66, ¿sí va a acceder? Sí, era ruta 66. ¿Se recuerda que le dije que era gestor y estaba así? Ajá. Sí, aquí es. Igual como en Monterrey. A ver si es. A ver si es. Oh, mire, sí, aquí es la calle. Ya conoce. Ah, sí, 6 dólares. El galón de la selena. Mira, ¿qué serán esos condominios? Ah, ya, para delantitos. Sí, verdad, ya son bastantes. Ya. Se ve muy bonito esta parte de California. No, mire los cerros allá, mamá, mire los cerros. No, hombre, sí, si te digo que me pareciera que... Yo sé, yo sé que aquí era México antes, pero, pues, pareciera que uno anda ahorita en México. Es la lugar, lugar donde estamos, pero, ¿sabes? Yo quiero ir y subir allá más arriba. Sí, verdad. ¿Cómo? Oh, sí. Sí, sí hay una calle donde subes más para arriba. ¿Como ahorita que subimos tantito? Ajá. Oh, yeah. Ok, a ver, te lo grabamos más de aquí. Sí. Ay, Dios mío, mira el perro, mira el perro, mira el perro, con lentes, con lentes, con lentes, con lentes. No, friegue. Qué chido. No.